Intro Hey que tal chavales, aquí estamos de regreso con este KD50 de Kodak chavales Miren esto, este nuevo teléfono de Kodak, no se que estaba pensando pero bueno en fin chavales Y lo primero que vamos a hacer es, si ya olvidaste tu patrón o tu contraseña Bueno pues vamos a quitársela, aquí vamos a hacer como que no nos la sabemos y vamos a apagar el teléfono Así que damos apagar y una vez que se apague chavales vamos a presionar la tecla de encendido y la tecla de volumen abajo al mismo tiempo Este teléfono es un poquillo lentillo ya que tiene procesador SPD No se si lo alcanzamos a ver las configuraciones sino al final veremos un poco ahí de las especificaciones Y miren esto, vamos a presionar encendido y volumen abajo Si el equipo no reacciona no se preocupen chavales Vuelven a soltar las teclas que este fue el caso Lo quise hacer lo más real posible chavales ya que ya ven que en otros videos a la primerita y órale ya le sale No pues aquí no chavales Aquí está en el segundo intento, encendido, volumen abajo Una vez que encienda soltamos el botón de encendido y solo dejamos volumen abajo Esto nos va a enviar al recovery, aquí lo tenemos Nos posicionamos en wipe data factory reset Seleccionamos con power Posicionamos en factory reset Volvemos a presionar power y se ejecuta el comando para borrar el teléfono Aquí ya se está formateando, si han visto alguno de los otros videos es más rápido Aquí ya terminó Solo damos reboot system now Y ahora nos pasamos rápidamente a la cuenta google chavales Miren esto Aquí damos siguiente, no nos permite avanzar Y yo ya tengo conectado a wifi el teléfono Así que nos vamos a regresar hasta la pantalla inicial Vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible Y vamos a cambiar el idioma al último idioma Este es aquí chino, japonés, mandarín, taiwanés, no sé Lo picamos en ese, vamos a picar en la segunda opción Y listo ya hemos cambiado el idioma Nos vamos a ir al botoncito de emergencia Después en la parte de arriba aquí Agregar un contacto, bueno todavía no es Vamos a picar en el lapicito Y ahora si vamos a agregar un contacto Picamos ahí en el más Picamos en la lupa en la parte de arriba Y en teclado vamos a dejar presionado en el mundito Seleccionamos las letras verdes que aparecen abajo Y picamos en la parte de abajo el botón azul Después buscamos una opción que tenga flechita Miren aquí como esta de aquí Picamos ahí, luego picamos en los puntitos en la parte de arriba Seleccionamos la segunda opción Está un poquillo lentillo Y ya nos envía a esta pantalla Aquí lo que hice fue Presionar en buscar Y vamos a cambiar el teclado a QWERTY Seleccionamos la segunda opción Para que nos salga así el teclado Y vamos a buscar Morse Seleccionamos la primera opción Y nos va a lanzar nada más y nada menos Que al video de YouTube chavales Así que picamos en la parte de arriba en dos ocasiones O damos dos toques Y ya nos envía a la aplicación Esperamos a que se abra Como pueden ver el teléfono está un poco lentillo Bajamos el video Cerramos y presionamos en el icono en la parte superior Seleccionamos en el engrane Que son las configuraciones Después nos vamos a YouTube Premium Volvemos a picar en los puntitos en la parte superior Ponemos en término y privacidad Y eso nos envía a Google Chrome En la página de FRP Apps aún no tengo el Google Account Manager 10 Que es el que vamos a buscar primero chavales Así que vamos a colocarle Google Account Manager Bueno primero déjenme voy a Google Para hacer la búsqueda Me gustaría Google Bueno ni siquiera lo puse bien Bueno no importa Así que ya saben Vamos a buscar la aplicación De Google Account Manager 10 Recuerden que está la 6 La 7 no porque no sirve Está la 8 y ahora la versión Google Account Manager 10 Que es la que necesitamos Así que la buscamos Y en la primera opción de Android Host File Si creo que es esa Si Aquí nos va a salir el primer Click here to start now Ok picamos en el botón verde Nos movemos un poquillo hacia abajo Y aquí está uno de los mirror Uno de los espejos Uno de los links Picamos en el botón azul para que se descargue Y ahí está 7.92 megas Y ahora vamos a ir a buscar la otra aplicación Así que para eso Nos vamos a FRP Apps Aquí ya se está cargando la página Esperamos unos segundillos Y vamos a deslizarnos hacia abajo de la página Donde están las aplicaciones Igual y ahí les voy a poner el Google Account Manager 10 Descargamos el Bypass FRP Recuerden que el teléfono está un poco lento Así que dejamos presionado el botón Para que nos dé las opciones Y vamos a seleccionar la segunda opción Que es descarga Picamos el botón azul Y ya se descargó chavales Ahora nos vamos a ir A las descargas Podemos darle ahí a abrir Pero primero tenemos que descargar Perdón Instalar el Google Account Manager Picamos en este que parece la T Una T con una ramita Y vamos a instalar Google Account Manager Picamos en la opción de la derecha Y nos dice que no Vamos a activar los orígenes desconocidos Nos regresamos Y ya nos activará el botón de la derecha Que es instalar Esperamos unos segundillos Recuerden que esta aplicación no se abre Solo se instala Listo Vamos a darle a cerrar Y vamos a instalar la otra aplicación Listo Vamos a abrir en el botón de la derecha Y nos vamos a los puntitos en la parte superior Damos acceso al navegador Picamos el botón de la derecha Y se nos tiene que abrir una pantalla Pidiéndonos la cuenta Google Aquí vamos a colocar una cuenta Que si se sepa en la contraseña Aquí ya coloque una cuenta Coloque la contraseña Y ya se está logueando Una vez que se logue exitosamente La aplicación se cierra en automático Y listo chavales Ya estamos al 90% del método Lo único que necesitan hacer Es regresar a la pantalla inicial Yo lo iba a reiniciar Pero bueno No es necesario Si ustedes quieren reiniciarlo También funciona de esa manera Pero me voy a regresar Hasta la pantalla inicial Son varias pantallas Las que tiene que navegar Así que Vamos a darle hacia atrás En varias ocasiones Y listo chavales Ya hemos llegado Vamos a cambiar el idioma Regresamos a español O inglés English Whatever you want Y damos omitir Esperamos a que busque las actualizaciones Que busque todo Y nos dirá Que ya se agregó Una cuenta Google Miren eso Aquí nos dice Que ya se ha agregado Una cuenta Google Así que Nos va a dejar Avanzar sobre las configuraciones Aquí vuelvo a poner en pantalla En A4X Así que esperemos A llegar al escritorio Rápidamente Y efectivamente Aquí ya llegamos Esperamos a que el teléfono Se inicie Desgraciadamente Le metieron el Start Que es una patada En el hígado Mucho menos Así que nos vamos a ir Ajustes Acerca del dispositivo Nos vamos a ir Hasta Software Presionamos en varias ocasiones Para activar el modo Programador Nos vamos a Sistema Opciones avanzadas Opciones de Programador O las opciones para Programadores Activamos el OEM Y con eso ya podemos ir A restablecer Opciones de restablecimiento Y borrar el teléfono Y con eso chavales Le decimos adiós A la cuenta Google Espero les sirva este video No olviden dar manita arriba Suscribirse al canal Y más nada Nos vemos En la próxima Después de ver Luego Yo Yo